Este domingo 9 de julio, falleció en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la señora Graciela Yerena Zambrano, quien fue presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Puerto Vallarta durante el periodo de 1994 a principios de 1995, cuando su primo hermano, el alcalde interino Rafael Yerena Zambrano, la designó para estar al frente de este organismo asistencial. Durante ese periodo, la señora Chela, como la llamaban cariñosamente las voluntarias y personal, se dedicó a hacer labor social. Le tocó atender a los damnificados por el desbordamiento del río Pitillal e inundaciones en varios puntos del municipio. Fue creadora de varios clubes de la tercera edad. Asimismo, respaldó la fundación del grupo folcórico infantil Siutla, que dirige el profesor Enrique Barrios. Después del periodo de gran rigidez que encabezó la esposa del presidente Rodolfo González Macías, Vesna Zamuribich, llegó Doña Chela a imprimir su sello de sencillez y amabilidad. A ella respondió entregar la estafeta a la señora Eva Contreras en el primer gobierno panista. Apenas el pasado 19 de abril cumplió 77 años. Nació en la hacienda Mirandillas del municipio de Mascota, Jalisco, donde estudió hasta la secundaria, pues joven se casó con el licenciado Manuel Manzano, quien era ministerio público en esa localidad. Después se fueron a vivir a la Perla Tapatía, donde él fue catedrático en la Universidad de Guadalajara. Fue una mujer de gran corazón y de familia. Entre propios y adoptados, crió 10 hijos. Hace 10 años murió su marido. Este domingo a la una de la tarde se unió con él. El deceso fue por complicaciones de la diabetes que padecía ya hace tiempo. Su sobrino, el exregidor Carlos Efraín Llerena, informó que está siendo velada en el recinto funeral latinoamericana de Avenida Circunvalación Agustín Yañez, número 104, Colonia La Aurora, en Guadalajara. La misa de cuerpo presente se oficia este lunes 10 de julio a las 12 horas en el Templo San Pío X, para después ser incinerada. Al trascender la triste noticia, han sido numerosas las muestras de afecto y solidaridad para el líder de la CTM en la región, Rafael Llerena Zambrano y su familia. Con información de Miguel González Guerra, CPS Noticias.